El consulado móvil busca aproximar y acercar y facilitar ese servicio consular. Los estudiantes que van a participar en el consulado móvil van a estar recibiendo servicio de renovación de pasaportes, antecedentes penales y solvencia policial, registros consulares, asesoría en relación al proceso de convalidación de títulos en El Salvador una vez ellos ya hayan finalizado su proceso académico. Así que son los cuatro servicios que vamos a estar brindando y que nos han solicitado los estudiantes de UNILA. Lo que se busca es precisamente facilitar ese servicio, evitar que los salvadoreños tengan que invertir en recursos económicos, en tiempo para desplazarse a Brasilia y obviamente desarrollar una relación de mayor proximidad con nuestra comunidad salvadoreña. Con la UNILA ya existe una cooperación o una relación basada en la cooperación y en la solidaridad. Con la carta de intención lo que buscamos es desarrollar en el corto, mediano y largo plazo algunas iniciativas que contribuyan a fortalecer, profundizar y diversificar esa relación que ya tenemos con la UNILA. Buscamos a través de la carta de intenciones desarrollar algunos otros instrumentos que en el futuro nos permitan intercambios entre docentes de universidades salvadoreñas y la universidad de integración latinoamericana, intercambios entre estudiantes, intercambios de publicaciones o investigaciones o trocas de experiencias desarrolladas en El Salvador y otras desarrolladas acá en UNILA. Logramos que más salvadoreños puedan participar de las becas de la Universidad de Integración.